Contame una anécdota con Julio Iglesiasca, que yo tendría que ser criminal. Pues tiene su gracia de mi vida, va a haber vuelta. Contarlo. Yo cada vez que he ido a su camarino, después de una actuación, a verlo y tal cual, pues siempre se decía a todos los que había alrededor, Fernando, Fernando ha hecho el amor con más mujeres que yo. ¿Quién se lo habrá contado?